Audio Jungle Audio Jungle Ontecillas es un pueblo de la provincia de Cuenca que pertenece a su comarca de la Manchuela. Está comunicado ya que se encuentra a tan solo 50 kilómetros de Cuenca, entre otros municipios como Benache de Alarcón y Valverde del Júcar. En Ontecillas podemos visitar la iglesia parroquial dedicada a su patrona, la Virgen del Romeral, y desde donde podemos ver la plaza del pueblo y los campos de girasoles en el horizonte. Las fuentes del lavadero y del pilar donde podremos refrescarnos con el agua de sus caños. Un antiguo rollo situado en la entrada del pueblo y las excavaciones arqueológicas de una fuente romana en el parque del lavadero ... Gracias por ver el video.